Me despierto y apareces con un beso, como siempre, que bien se siente Que me mires y me digas que me amas, como siempre, que bien se siente Que a veces lo difícil se convierte en la rutina, siempre llegará la noche y también tu compañía Déjame abrazarte, que quiero sentirte antes de dormir Déjame abrazarte, que quiero sentirte antes de dormir No hace falta un corazón pa' guardar tu amor Somos mucho más que algo físico No hace falta un corazón pa' guardar tu amor Somos mucho más que algo físico Oh, 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 oh